Hola que tal mis amigos, vamos a ver un nuevo caso en el cual este sucedió en Villahermosa, Tabasco Denuncia nuevo caso de maltrato animal El ayuntamiento a de centro debe de cumplir con la ley Un nuevo caso de maltrato animal en Villahermosa denunció la asociación civil Caninos 911 La señora Pilar Calderón, quien es integrante de la directiva del colectivo protector de los animales Contó a telereportaje que atendieron una denuncia ciudadana en la colonia Tasta Donde una perrita embarazada se encontraba encadenada a la interperie y con dificultades para parir Como ven ustedes esta crueldad animal y en serio no puedo creer que exista gente que no atiende y cuide a sus animalitos También por lo que comentó ella, junto a un grupo de rescatistas de la asociación Acudieron a la segunda cerrada de revolución para salvar a la perrita Una señora tenía una perrita en su casa y entonces los vecinos reportaron que la perrita estaba en el patio La tenía arpada con una cadena que tiene hasta las marcas de la cadena en su cuello Y la perrita estaba embarazada y lleva tres días que no podía sacar a los perros Los tenía dorados Entonces esto la verdad es indignante La activista detalló que los seis cachorros, tres nacieron con vida Sin embargo en el transcurso de las horas solo uno logró sobrevivir Esto la verdad no es justo No sé para qué tienen una mascota si no la van a cuidar No sé para qué tienen un perrito amarrado en un patio abandonado Eso no es correcto, no lo practiquen, no lo hagan Asimismo lamentó que Chuchita, como nombraron a la perrita Haya muerto ayer sábado ante las deplorables condiciones de salud en las que se encontraba Pese al tratamiento médico a la que se le sometió No es justo, la verdad no es justo En ese sentido la señora Pilar Calderón expresó su enojo Explicando la responsabilidad penal a la que se debería de someter a la dueña del perrito Se habló con la señora y nos dijo que no creía que fuera un caso Como no es un caso, como no es un caso de maltrato animal La ley de protección de los animales y el código penal lo establece perfectamente Esto es un caso de denunciar de que pague con cárcel o una multa Pero mínimo que pague los gastos Por eso, pero eso es lo de menos Lo que lo hace un acto infame Expresó, aunado a ello la activista recordó que el ayuntamiento de centro Tiene la obligación de atender las denuncias de maltrato animal Pero que a la fecha solo ponen excusa para no cumplir con su propio reglamento Nosotros tenemos la capacidad jurídica No tenemos la capacidad jurídica ni somos un ente de gobierno A quien le corresponde atender las denuncias de maltrato animal Esto es al municipio, a la coordinación de salud Hemos ido a hablar con ellos y de plano nos dijeron que no Porque la última camioneta que tenían se la robaron Entonces ustedes creen que si los trabajadores Ellos son los que tienen la responsabilidad El gobierno no está haciendo la parte que le corresponde Señaló en ese caso la coordinadora de esta asociación Y es que señaló que el instinto a la autoridad municipal Integre un consejo con las asociaciones defensoras de animales Para trazar una estrategia de prevención, sanción y esterilización de los animales En el propio reglamento dice que se tiene que establecer un consejo de bienestar animal Donde estén las áreas que estén involucradas en el tema E inclusive dos asociaciones protectoras de animales Nosotros queremos que ese consejo se forme para estar ahí Y a través de ahí impulsar políticas y acciones concretas De vinculación entre policías Coordinación de delegados, la coordinación de salud, etc Para que se trabaje de manera coordinada Pero la realidad es que nos lo negaron Entonces autoridades ayúdenos por favor Ayuden a que este tipo de situaciones no se vuelva a presentar Y si se presenta, que la gente sepa que hay un castigo que tienen que cumplir En ese sentido, Pilar Calderón reveló que la única ayuda que les ofreció el ayuntamiento Fue económico Porque no lo aceptaron Porque lo que buscaban es un propio municipio Cuente con áreas específicas de atención a esa problemática El presidente municipal nos quiso ayudar de otra manera Quiso dar económicamente para los gastos Pero obviamente la asociación dijo que no Porque no buscaban cuestión monetaria Sino que se hiciera justicia para la perrita, para Chuchita Entonces ayúdenos por favor Ayúdenos que ya no existan este tipo de casos Este tipo de maltratos animales Si tienes una mascota es para que la cuides No para que la abandones en un patio a su suerte Y si la vas a tener en un patio No la encadenes, dale agua, tenle comida Tenle un techito para que no le den sol directamente Entonces autoridades ayúdenos por favor Apoye a las asociaciones Y pues ya saben amigos Vamos a seguir luchando contra este tipo de situaciones Gracias Narvigos por acompañarnos en este video Recuerda suscríbete, activa la campanita Dale me gusta, comparte, deja tu comentario Eso es muy importante porque nos ayudará bastante a seguir creciendo Y pues ya sabes muchas gracias por todo tu apoyo Te manda un saludo tu gran amigo Monty Poo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!